En el puerto de Progreso se realizó la desinfección de las aires exteriores de la Unidad Médico Familiar del IMSS y del edificio del DIF, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal médico, así como la de los ciudadanos que frecuentan estos espacios. La desinfección se realizó con el apoyo del personal del ayuntamiento, quienes se encargaron de limpiar áreas externas, tales como entradas principales, rampas, aceras y arriates en ambos edificios. En ese sentido, el alcalde Julián Zacarías Curi resaltó la labor del equipo de la Dirección de Servicios Públicos, agradeció el apoyo y el esfuerzo que realiza el personal, ya que en estos momentos sus labores son sumamente importantes para garantizar espacios libres de bacterias y virus. A estas actividades se sumó la jornada de sanitización, que se realizó el sábado pasado 25 de abril en las instalaciones del mercado municipal, por instrucciones del alcalde, quien ha pedido no bajar la guardia y continuar con las labores de prevención en espacios públicos, NotiVision.